Y ahora vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil en un día lluvioso, pero de rojo obviamente porque juega la roja. Daniel lo sé que es un verdadero fanático de la selección. Parte con nosotros en la mañana. Daniel, muy buenos días. ¿Cómo te va, Monse? Muy, muy buenos días. Y también para usted que ya se conecta con nosotros un cariñoso abrazo y saludo porque comienzamos ya con esta mañana un poquito helada, pero también con precipitaciones quizás débiles. Pero fíjate que tal como tú describías muy bien, Monse, ocurre que dificultan sobre todo para la visibilidad de los conductores y de hecho el pavimento se encuentra más resbaladizo. Pero cuando nos encontramos con circunstancias o situaciones como por ejemplo lo que ocurre en este momento en la avenida General Bonilla, en la caletera de la General Bonilla, en el sentido hacia el sector de Palomares, todavía se congestiona y se complica y se dificulta aún más. Esta es una situación que nosotros, por ejemplo, le contamos a ustedes que ocurrió la corrida de la avenida Costanera. Y se arregló oportunamente. Lamentablemente en este caso la situación es completamente diferente. ¿Y qué es lo que pasa? Al ser una caletera, los vehículos lo aprovechan para ir a muy alta velocidad. Incluso en algunos casos pasan por aquí cerca de 100, 120 kilómetros por hora. Y cuando se encuentran con esta situación tienen o dos alternativas. O simplemente esquiven el hoyo y la segunda opción es que pasen muy fuerte y puedan generar algún tipo de daño a este vehículo que pase por el lugar. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Y ustedes podrán observar lo que hace a la izquierda en este momento. Se encuentra también parte del asfalto que se ha soltado desde el lugar y que permanece todavía a un costado. Y esto es producto del paso de los propios vehículos que al pasar por este lugar terminan finalmente sacando este asfalto que sirve como elemento para poder cubrir esta capa que está aquí por lo menos de un metro por 70 centímetros será aproximadamente lo que falta todavía de taparse. Entonces, ¿qué es complejo? Que a veces los vehículos vienen y tienen que integrarse luego hasta la pista izquierda. Y si no hay un buen comportamiento, perfectamente se podría dar algún tipo de colisión por alcance o algún choque lateral, producto de lo mismo. Porque los vehículos llegan hasta este punto y se encuentran con este hoyo de golpe y tienen que tratar de esquivarlo de la mejor forma posible. Cuando se trata, por ejemplo, de un camión o a lo mejor de un vehículo de terreno que cuente con estas condiciones para llegar y pasar sin ningún problema no le va a generar ninguna dificultad. Sin embargo, como ustedes han visto, transita también muchos vehículos más pequeños y esto hace que genere algún tipo de daño o en neumático o, por ejemplo, en los propios amortiguadores del vehículo. Daniel, la verdad es que en los últimos tiempos hemos visto como los sistemas frontales que han traído mucha lluvia han generado estos resultados porque, claro, la erosión, el paso de los vehículos comienzan con pequeñas grietas y, claro, con el paso del día se va destruyendo cada vez más y tenemos lluvia hoy, vamos a tener lluvia la próxima semana. Entonces, por eso es que últimamente hemos visto más hoyos en las calles, más eventos, como les gusta decirle a las autoridades, que me da tanta risa esa palabra. Pero, claro, también hay un tema de cultura ideal en nuestro país que aquí la mayoría de las personas se suben a un vehículo y no les da lo mismo el resto. Entonces, aquí de repente pasa eso, pues que no hay una convivencia ideal, entonces pasa que de repente tú quieres tirarte y el otro no te quiere dejar, entonces se provocan estos choques y yo creo que es tan rico comenzar una mañana o el día cuando de repente hay un vehículo amable, te da la pasada, con una sonrisa. Tú vas contagiando esa alegría, pero lamentablemente en nuestro país vamos contagiando el estrés, vamos contagiando el enojo y cosas así tan simples que obviamente nos podrían hacer una mañana distinta terminan haciéndonos un día súper estresante y estas cosas también preocupan por el hecho de el tema del daño al vehículo, se te puede echar a perder una rueda, los frenos, el tren delantero que es lo más grave y complicado que no sale para nada barato cambiarlo. Entonces, hay que tener precaución ahí, ojalá las autoridades tomen las medidas, pongan ahí algunos conitos o algo, porque esto es una sorpresa también para los automovilistas. Y eso también sería una muy buena recomendación, algún tipo de señalética que lo pudiera advertir, porque es muy probable que al nosotros encontrarnos aquí, la gente nos anote a la distancia y mirará qué es lo que está pasando, porque nos sorprende que todos al llegar hasta este lugar, no pasan por aquí, sino que lo esquivan. Hay dos opciones, o es porque nosotros estamos acá y le estamos de alguna forma advirtiendo, o porque ya han pasado por acá en otras oportunidades y sabe que se encuentra este hoy y a lo mejor ya se acostumbraron y simplemente saben que pueden esquivarlo. Pero por ejemplo, cuando hay hora punta, cuando todos quieren llegar a su casa, más tarde, cuando sea el partido, lo más probable es que todos van a querer llegar corriendo a su casa, entonces, si alguna persona no se alcanza a percatar, si se frena de golpe, va a provocar una colisión por alcance, si no hay nada que lo pueda advertir, porque tal como les hemos contado a ustedes, esto no surgió ni ayer, ni ayer en la noche, esto ya lleva por lo menos un par de semanas, entonces es peligroso, sobre todo considerando esas circunstancias. Y una de las funciones es poder adelantarnos a las situaciones para poder también advertirle a las personas de los riesgos que se enfrentan cuando pudiese, eventualmente, ocurrir algún potencial accidente. Muchísimas gracias por informarnos, por darle cuenta a nuestros auditores, a nuestros televidentes y, por supuesto, también a los automovilistas para que eviten ahí complicaciones. Así que, por lo menos, están lloviznando. Ya lo dijimos con Montserrat, por lo menos, hasta ese mediodía. Así que, gracias, Daniel, por esa información. Gracias. Mediodía. Hoy estaba con quitasol, Daniel Oseas. Tremendo para gobernar. Esa lluvia que, a pesar de ser bien débil, igual les molesta. Yo quedé súper mojada en la mañana, la chaqueta al menos. El frizz, el frizz. El frizz también. Pero no, un buen gorrito sirve. De todas maneras, a prepararse el día de hoy, las capas de agua yo las encuentro muy buenas. Y a tomar menos engorrosas que andar quizás con el tremendo quitasol que andaba con él.